¿Qué pasa caracoles espaciales? Aquí si retransmitiendo y de nuevo desde el hangar de Star Citizen En este vídeo voy a mostraros el estado actual del hangar UFG industrial. Como vais a ver también ha sufrido un pequeño cambio como todos los hangares. Y nada, vamos a dar un voltio y lo vamos viendo Como podemos ver ya no es tan extenso como antes, si os acordáis anteriormente había unas escaleras que nos llevaba un poco más para abajo, había unas zonas más era un poco más extenso, lo han encongido un poco ya que el tema de las naves podremos ir sacándolas a medida de la necesidad que necesitemos ¿Veis que tenéis aquí unas pequeñas ranuras? Aquí está Si pinchamos nos deja elegir ciertas cosas cuando tenemos una lista. En este caso estos son slots para vehículos terrestres. Aquí tengo por ejemplo el Great Cat que sería el buggy y eso sería la plataforma digamos de naves Supongo que este hangar lo harán un poco más grande, ya que si no el tema de la Starfare o naves más grandes sería un poco jodido. Así que pinchamos aquí y vamos a sacar por ejemplo la Merlin ¿Dónde estás Merlin? Aquí mismo Y voilà, aquí la tenemos No sé por qué se abren algunas con luces pero bueno Y lo mismo en todas las partes del hangar Si vamos dando una vuelta en el hangar nos van a salir las típicas lucesitas Aquí tenemos una por ejemplo Eh, me hagas quedar mal Ahora Y vale, sí que me ha hecho quedar mal, sí Aquí no puedo poner nada porque no tengo nada para este tipo de slot Y aquí por ejemplo puedo ir metiendo cosas Por ejemplo Una caja ¿Por qué me dejas generar una caja en el suelo? No tiene sentido Eso por ejemplo sí que tiene más sentido Y bueno, en un futuro supongo que nos dejarán modificarlo a nuestro gusto también esto Para poner las maquetas, etc. Bueno Vamos siguiendo mirando Me encanta este sensor Nunca me cansé de decirlo Es lo típico de Película de Alien, típica chiboturística Topechunga Bueno, parece ser que han cambiado también el tema de las pantallas de aquí No sé si os acordaréis tiempo atrás que había muchas de esas pantallas que estaban jodidas, rotas Parece ser que ha vino ya El nuevo instalador y lo ha modificado todo Y bueno, lo típico Aquí también tenemos lo que comentaba antes El poder modificar a nuestro gusto Ir poniendo las plantitas Las chorraditas que nos van dando Con el tiempo que hemos, bueno Llevamos el tiempo digamos de bakers, etc. Modelo 50 Toma, maquetón Allí La verdad que está chula, eh, vista así Joder, qué guapa Quien tuviera una impresora 3D para imprimirte La verdad que esta primera interacción de poder ir modificando un poco así el hangar está muy chula Miedo me da el ya que esté ya completo todo de una puñetera vez Y podamos ya disfrutar del juego Y ver todas estas cosas ya en En su fase final Pero bueno, mientras tanto vamos disfrutando de estos pequeños cambios Y todos aquellos que llevamos siguiendo este proyecto desde el inicio La verdad que los vamos notando y mucho Y más si Si vamos viendo videos anteriores Se nota una barbaridad La calidad y las mejoras Y el mimo que le meten a todo Es que joder Las putas tuberías Todo Es que es una pasada Solo falta que rompa esta tubería y haya el cable dentro también Ya, o lo que sea Que no me extrañaría con lo de los putos bestias que son No me extrañaría que también los tuviera el cable ahí dentro Y nada Pues hasta aquí llega este pequeño video Y nos vemos en el próximo video Hasta siempre Hasta luego Hasta luego